En la unidad número 8 vamos a ver la intervención de los órganos administrativos de protección en relación a la protección integral de lo que es niños, niñas y adolescentes. La existencia de órganos administrativos no es un patrimonio actual, sino que viene de hace muchas décadas, lo que sí tenemos que decir claramente que hay un punto de arranque con la Convención de los Derechos del Niño, que como todos sabemos implica un cambio de paradigma fundamental en donde se pasa de lo que es el entendimiento de los niños, niñas y adolescentes como objeto de protección a sujetos plenos de derecho. Y esto, que es un punto de arranque para mucha temática vinculada a la niñez, en particular en cuanto a lo que tiene que ver con los órganos administrativos, ha implicado un cambio fundamental. Específicamente, este cambio de paradigma, como decíamos, de ver a los niños como sujetos de derecho, ha llevado a que el Estado tome cartas en el asunto de una manera muy concreta, muy específica, en base fundamentalmente a lo normado por el artículo 9 de la Convención de los Derechos del Niño. En particular, este artículo, esta norma, que como sabemos tiene rango supralegal, es una norma de las que está en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, establece que los Estados Partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen de conformidad a la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria de acuerdo al superior interés del niño. Esta norma da basamento, es la norma fundamental, que da basamento a toda la estructura de órganos administrativos que ha establecido en un primer orden y a nivel nacional la ley 26.061, que es la ley de protección integral de niños y niñas adolescentes, y que ha establecido todo un sistema de protección a través de tres niveles. Claramente, según el artículo 9 de la Convención, vemos que, si bien la idea primordial de la Convención es que los niños no sean separados de sus padres, de su familia nuclear, de su familia ampliada, salvo cuando las autoridades competentes lo determinen, con un estadio posterior de contralor o revisión judicial. Un poquito viéndolo desde el ángulo práctico, podemos ver que en la 26.061 se establecen tres niveles, un nivel nacional, que está a cargo de la subsecretaría de niñez dependiente del Poder Ejecutivo de Nación, una órbita federal, a través básicamente del Consejo Federal, que es un órgano consultivo, deliberativo y programático respecto de las políticas de las distintas provincias, y deja un espacio para las provincias, ¿no es cierto?, en donde, en función de la autonomía o del sistema federal de nuestro país, cada provincia va a establecer su ley de niñez. Es así que, en el caso de la provincia de Santa Fe, fundamentalmente, que es lo que me voy a ceñir, se ha dictado, en el año 2008, la Ley 12.967, que fue reglamentada en el año 2010, y que tuvo una reforma muy importante a través de la Ley 12.237. Esta ley, también denominada de protección de niñez, adolescencia y familia, o promoción y protección, es exactamente el nombre correcto, establece tres niveles de órganos administrativos. Establece un primer nivel, que se desarrolla, se desempeña, se lleva a cabo su función en las comunes y municipalidades. Un segundo nivel, que funciona en las delegaciones regionales. Y el tercer nivel, que está a cargo de la Subsecretaría de Niñez, que es el órgano máximo de aplicación y contralor del Sistema Integral de Protección de Derechos. Estos tres niveles, obviamente, estamos, yo lo he dicho, inclusive en sentencias, imaginemos que fue reglamentada esta ley en el año 2010, que es, con lo cual, estamos en lo que, al ser un cambio de paradigma, que no es teórico, sino que es algo práctico de la realidad de los hechos, estamos todavía en una etapa de ajustes, en una etapa de puliendo situaciones, diferencias, manejos de funcionarios, manejo de órbitas dentro del espectro administrativo, entre estos tres niveles. Y estamos a muy pocos años todavía, por lo cual, queda mucho camino para desandar. Y también, este hecho de que es un sistema nuevo, yo lo considero nuevo, porque tiene menos de 10 años de implementación práctica en la provincia, ha llevado también a que, en la relación, justamente con el Poder Juridicional, que ejerce una tarea de revisión de contralor, también tengamos que ir avanzando y puliendo situaciones, formas de abordar. Es una problemática que, en el caso de los magistrados que tenemos, en el caso mío, tengo 25 años en el Poder Judicial, entonces uno ha podido experimentar y aplicar otro paradigma, con lo cual, la incorporación de este paradigma, del niño, niña adolescente, visto como sujeto de derecho, ha llevado a tener que revisar conceptos, formas de abordar, mecanismos de actuación, esta interacción con órganos administrativos, que requiere toda una revisión. Específicamente, la competencia, en términos prácticos, de estos organismos administrativos, que a nivel local, decíamos, en esta provincia, si bien hay tres niveles, también hay órganos, dijimos que la Secretaría, Subsecretaría, perdón, de Niñez, Adolescencia y Familia, es el órgano máximo, a nivel provincial, pero también están las comisiones interministeriales, un poco siguiendo la línea de la Ley Nacional 26.061, también está el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia, del que integra en representación del Poder Judicial de esta circuncripción, y también la figura de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, que al igual que la Ley 26.061, está incluida dentro de este cuerpo normativo. Es una figura particular, una figura especial, con un perfil muy específico, en donde tiene varias funciones, una de ellas es la de ser una suerte de auditor, del sistema de protección, recordemos que de los primeros sistemas de defensores de Niñas y Niñas y Adolescentes, tenemos el que se dio en Noruega, pero básicamente en nuestro país tiene Carta Ciudad de Niñas esta figura a través de la Ley 26.061, y que en la 12.9.67, que es de la provincia de Santa Fe, y en prácticamente todas las normas provinciales que reúnen la cuestión de la protección de niñas, también lo llaman de esta misma manera. Este órgano se denomina de la misma manera Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Vamos a las medidas de protección integral y a la medida de protección excepcional, que es un poquito el centro neurálgico de esta normativa. Obviamente a cargo de los organismos administrativos que señalamos, con contralor o revisión judicial posterior. Las medidas de protección integral integran una cláusula abierta, si bien a nivel nacional la 26.061, al ser reglamentada precisamente la norma reglamentaria, estableció un coto a esta amplitud, pero no deje de ser una norma abierta, al igual que es en la provincia de Santa Fe. Una norma abierta en donde, en todos los casos, para que sea considerada medida de protección integral, no debe haber una separación del niño a niña o adolescente de su centro de vida, de su familia nuclear o ampliada, sino que consiste en programas de fortalecimiento, programas que tengan que ver con el área educativa, con el área de fortalecimiento de vínculos familiares, con el área de salud, con el caso del embarazo, un sistema de protección de embarazo. Es una, obviamente a cargo de estos organismos administrativos, cualquier medida de protección integral es, por su naturaleza, un acto administrativo, en esto no hay discusión. Ahora, excepcionalmente, el propio nombre lo indica, las medidas de protección excepcional, cuando aquellas medidas de protección integral no han dado satisfacción, no han logrado mantener el goce y disfrute de los derechos y de las garantías de la niñez, estos órganos administrativos pueden disponer medidas de protección excepcional y éstas sí consisten en una separación del núcleo familiar, sea de la familia nuclear, ampliada, centro de vida, con la finalidad de resguardar la integridad, proteger el goce, el disfrute de sus derechos, reparar las consecuencias en aquellos casos que ya ha habido algún tipo de daño psicofísico de otra naturaleza, y tiene que ser, la ley marca dos características, en primer lugar, que es subsidiaria, esto en cuanto a que las medidas de protección integral no hayan dado satisfacción, y tienen que ser limitadas en el tiempo. Respecto de esto, de la limitación en el tiempo, es la medida de protección excepcional, la ley 12.967 dice que tiene que ser limitada en un tiempo de 90 días como máximo, al igual que el nuevo Código Civil y Comercial, que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, también hablan de un plazo acotado de cada medida, que puede ser prorrogado, obviamente al ser un acto administrativo, una resolución administrativa tiene que estar debidamente fundado, siempre en base a la interdisciplinaridad, que es un recaudo que viene establecido por la 26061 y aún en la Convención. Esto es, creo que es importante dejarlo remarcado, lo de la interdisciplina, que no es una juxtaposición de saberes o ciencias, sino ese diálogo que tiene que haber entre los distintos saberes aplicados a la temática, un psiquiatra, un psicólogo, un licenciado en asistencia social, un abogado podría ser y algún otro especialista más, pero un diálogo entre esos saberes que emitan un dictamen a los fines de que la resolución del organismo administrativo pueda estar debidamente fundada. No cualquier nivel de órgano administrativo puede emitir una medida de protección excepcional, en el caso de la provincia de Santa Fe, únicamente los órganos de segundo y tercer nivel, o sea, una delegación regional o los órganos del tercer nivel, como puede ser la subsecretaría de niñez, o las direcciones. En el caso de la provincia de Santa Fe, hay una dirección provincial en la capital, en la ciudad de Santa Fe, y otra dirección provincial en la ciudad de Rosario, que están habilitadas para emitir resoluciones que dispongan una medida de protección excepcional. Gracias por ver el video.